Es una carrera muy bonita, tiene amplios campos de acción, no es nada más lo clínico, es la salud poblacional, es la alimentación a nivel industrial, la alimentación desde el punto de vista farmacéutico, la educación en la nutrición y bueno, también que la población se acerque a nosotros, podemos hacer mucho con la salud de cada uno de los integrantes de la familia. Gracias.